Yo traía una petición ante mi amado papá Dios Y si van a sentir dos manos Cuando me tocaron Y recatá la baza Conozco al hombre de poder Conozco al hombre de poder Pero lo vamos a cantar con libertad y con fuerza Y recatá la baza Ese canto estaba cantando Cierva Elizabeth Sinagó, sinagó dos manos Siento la mano de Dios Sentí su presencia Y recatá la baza Que me entreves Chía libertad, chía libertad, chía libertad Chía libertad, chía libertad, chía libertad Sí, sí, sí Conozco al hombre de poder Vamos a cantarlo Vamos, vamos, vamos Y que la la gloria de Dios Y la baza La baza La baza La baza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!